¡Están inmovilizados! Sé lo que estás haciendo y no funciona. ¡Pillan! ¡Has caído! ¡Apoya por vosotros! ¡Gracias, mi amigo! ¡Gracias! ¡No puede mi muerte! ¡Salid a jugar! ¡Me han dado! ¡La mitad de ese es mía! ¡Podría estar así todo el día! ¡Sé lo que me hago! ¡Ahí va eso! ¡No! ¡Ah, f***!